Chuma la catera 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 Que ya se formó la choricera En mi maquinito lambera Allí me llevo a Chabela Para pasar en la gozadera Chuma, chuma la casera En mi maquinito lambera La, 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 la Maquinito lambera En mi maquinito lambera En mi maquinito lambera Que se conmigo la choricera Allí yo, yo me llevo a Chabela En la maquinito lambera Maquina, 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 maquina Maquinolandera 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 Oh, oh, oh Pa' que no landera, maquinito landera, ay yo me voy pa' la choricera, también ya me llevan estela Pa' que no landera, maquina landera, maquina landera, maquina landera Pa' que no landera, maquina landera, maquina landera Oh, 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 maquinito lambera Yo me voy a la choricera, yo me llevo a la estela Para que yo se la maquinito lambera Chuma, chuma la tabela Oh, 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 oh Maquinolandera, maquinolandera, maquinolandera